hola qué tal mis amigos y mis amigas tengan ustedes muy buenas tardes bienvenidos otra vez a la casa de guta casa de ustedes y la mía voy a tratar de hacer una introducción un poco corta para que no sea un just chatting pero las noticias de hoy son bastante importantes y hasta si querés tomarla así como una pequeña victoria para los que por ahí todos no ustedes yo los que nos hemos puesto esta mochila de de tratar de ir contra el adoctrinamiento que nos están dando no y voy a contar una anécdota el otro día hablando con el otro día hablando con alma estábamos hablando de las marcas de por esto que está pasando con disney y todo en un momento no sé cómo derivó la charla en que yo quería saber a ver por ahí cambiar el saludo no no quería decir hola qué tal mis amigos y mis amigas tengan ustedes muy buenas tardes no quería ver si de cambiarlo entonces nos pusimos a decir cómo tendría que decirle hola mis queridos hijos de guta así como diciendo viste como jugando con el nombre hijos de pu son hijos de guta o si tenía que decirles hola mis pequeños liligutenses o liliputenses más que nada por una cuestión de que se armó en twitch una joda como interna interna porque se puede ver en el gameplay y todo no pero bueno yo me caía en un hielo y el alma me dice glu 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 gluta y igual en el en el twitch de él por ahí soy un personaje que soy huesos que lo defiendo porque es un manco y por otro lado bueno él cuando él ve mis gameplay en en el twitch del hijo de guta bueno me dijo eso porque me hundía en el hielo entonces claro le estaba preguntando eso y me dice bueno pero vos todavía no no apresurés tu marca no 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 la apresurés porque por ahí no 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 tenés claro viste más vale y en eso coincidimos en los estudios que tuvieron de marketing que claro es más fácil armar una marca o sea es más difícil después cambiarla no cambiar una marca hacer un rebranding es un poco más complicado bueno hablando de esto me pregunto y tu personaje cuáles y yo le dije mira o como que quieres ser en el canal no y yo le dije yo quiero ser yo mismo o sea mi personaje soy yo lo que van a ver lo que pienso y lo que hablo no es ni para polarizar un sector ni para captar personas de uno captar personas de otros soy yo el que compre esto o el que le gusta lo que le digo o el que gusta escuchar lo que digo por más que sé que hay algunos que dicen en él bueno eso es gracias a mi amigo alma no que en el directo les dice sangrar el oído pero claro el hijo de puta no me avisó que estaba que estaba grabando yo estaba en la otra punta de mi casa pero en la otra punta de mi casa y encima nunca se acuerde de ecualizar los sonidos no entonces claro yo estaba gritando de la otra punta para que se escuche mi micrófono y este lo tenía al palo no me había avisado entonces bueno pido disculpas los que les hice sangrar el oído pude pido disculpas el que dijo esa voz es una no me acuerdo como dice que desagradable esa voz pido disculpas pero bueno lo que están escuchando acá es lo que soy lo que voy a decir no va a ser ni para que les agrada a ustedes ni para que les agrada a los demás allá es 100% lo que pienso espero que coincidamos y si no coincidamos que no sea un factor para que se vayan del canal o dejen de escucharlo porque a ver a mí me gustan las diversidades de voz a mí me gustan a ver no sabe la palabra esto que está haciendo hollywood la integración no la la diversidad no la escucha me gusta hay esto que de los gays y los cosas como se llama hay lo que está haciendo hollywood se me fue el término la diversidad no la la inclusión ahí está a mí me gusta la inclusión lo que no me gusta la inclusión inorgánica y toda la pelotudez que estamos viendo en disney y ese tipo de cosas a mí me gusta que haya un actor gay interpretando el papel que sea de gay de hetero de no sé de lesbiano de lesbiana no no me preocupa para mí esa es la verdadera integración no que pongan actores negros actores o sea asiáticos latinos hacer papeles ahora lo que no me gusta es que cambien no los roles de algo por el simple hecho de llamar a eso integración está eso no me parece una integración me parece una aberración si quieres llamarlo así está dicho esto no tengo un personaje lo que escuchan acá es lo que pienso y lo que siento está dicho esto voy a entrar en hoy va a ser un tema complicado sé que hay gente de la comunidad lgbt abecedario en mi comunidad o en la que se está formando para esas personas les digo tomen bien lo que les voy a decir porque está dicho desde el mayor de los respetos pero del mayor de las honestidades que puedo permitirme no porque o sea porque es la mayor que tengo y aparte algunas cosas las cambia un poquito por una cuestión de que si no me tiran el vídeo y dicho esto qué pienso yo yo pienso que la palabra trastorno tiene una connotación demasiado negativa por eso voy a usar otras palabras por más que pienso que es un trastorno pero yo del punto de vista psicológico ya creo que lo conté en algún lado estudié casi tres años y medio de psicología desde el punto de vista ese no lo veo como algo tan complicado o sea vos cuando vas a un psicólogo por ahí te sentís deprimido por ahí te sentís menospreciado o te sentís que sos muy egocéntrico o te sentís bueno los mambos que tengas cuando te costás en el diván hablar con tu psicólogo bueno cuando vos tenés te sentís otra cosa diferente a lo que tu sexo dictamina hay un saca la palabra trastorno hay una una guerra hay una disfunción hay una cómo se llama una una lucha entre lo biológico y lo psicológico que eso no quiere decir ni que estés loco ni que estés trastornado en el sentido ese feo de la palabra quiere decir que hay una pugna entre dos cosas y está bien porque uno está luchando para ser feliz si lo tuyo es sentirte un perro está perfecto si lo tuyo ahora el tema va cuando vos a ese trastorno o a esa lucha o lo que sea querés llevarlo a todos los ámbitos o imponerlo está y porque estoy diciendo esto por una cuestión de la pelea que ha estado teniendo disney con llevar esas ideologías a hollywood a todo el entretenimiento yo soy partidario de que cuando vos entras en un a ver cuando vos querés hablar de sexualidad tenés que tener ciertos rangos de edad vos a un nene chiquito no podés estar hablándole de ni siquiera mirá ni siquiera de la sexualidad hetero porque hay cosas hay cosas que vos tenés que es como yo digo siempre en la en la en las en las series no vos tenés un 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 fan un fandom está ese fandom espera ciertas cosas que vos ya le ofreciste entonces senta buenas bases y sobre esas bases amplia no amplia el universo amplia las ideas metetus tú de cómo ves ese universo para hacerlo más rico bueno me parece que esto es lo mismo vos a un nene chiquito no le estás hablando de sexualidad y de biología vos le estás enseñando no sé a decir la verdad a respetar a tus mayores a ver qué más a jugar a respetar a tus compañeritos a quererlos a ir a cumpleaños a a compartir tus juguetes si un nene por ejemplo se le cayó el almuerzo y bueno vos compartís un pedacito del tuyo le comidas una galletita entendés a ese tipo de cosas a ser empático a sentar bases para no hacer bullying para no para ver para no si un nene no sé ponele tiene algún defecto físico no burlarte esas cosas enseñas vos después cuando empezás a ser un poquito más grande no sé no te puedo decir las edades proponele 10 añitos 10 añitos ya le empezás a enseñar un poco de la biología no mamá es mujer papá es hombre porque porque la biología bueno las razones que sean y después le empezás a enseñar cosas más de género porque vamos a ser sinceros biológicamente hay dos cosas mujer y hombre o si quieres llamarlo así macho y hembra está bien y después le empezás a enseñar cosas más psicológicas a ver yo en la en la primaria en la en la primaria no tuve psicología en la secundaria empecé a tener psicología entonces hay como escalones en la enseñanza está y vamos a ser sincero que vos te sientas una cosa diferente a lo que tenés en la biología es una cuestión psicológica lo cual también psicología está como asociado a cosas de locos no nada que ver nada que ver psicología es como una cuestión de la psiquis del alma si querés llamarlo así si querés pensar que hay un alma del alma es la conjunción de la psiquis con el alma y por otro lado está la biología bueno la biología cuando esa biología entra en dicotomía con en pelea o en rechazo o en formas diferentes de sentirse con tu psicología ahí es cuando vos tenés que empezar a esa edad por ahí a enseñarles ciertas cosas o sea poner 10 años biología 12 13 años que ya empiezan como a desarrollar un poco más el tema de la no de la adultez sino más que nada de la no la rebeldía como sería para como de la ay no me sale la por qué trabajo que estoy hoy lo que pasa que es un tema muy complicado y busco las palabras justas de la adolescencia que empezás a preguntarte ciertas cosas no a dónde vas quién soy quién no soy qué puedo ser en mi futuro qué seré ya sean a nivel de carrera a nivel estudiantil a nivel psicológico a nivel si querés llamar de género ideológico en el sentido de si voy a ser no sé estoy en argentina no peronista radical libertario un montón de preguntas más filosóficas bueno ahí tenés que empezar a encaminar a encauzar a enseñar otras cosas a llevar a acompañar en ese proceso de descubrir quién sos está bien antes me parece solamente adoctrinamiento llamémoslo de género o político porque si yo empiezo a un nene de 8 años a hablar del peronismo que estoy en argentina peronismo radicalismo peronismo radicalismo y todo ese tipo de cosas él no está entendiendo entonces lo que estás haciendo es implantando ideas o poniendo semillitas de ideas para que en un momento germinen y hay que ser y es muy difícil hoy en día encontrar un verdadero profesional que sea los lo lo bastante capaz para ser neutral y esas ideas presentártelas o implantarlas o plantarlas de tal manera de que vos de darte la posibilidad a vos de decidir donde yo pongo un poquito más de énfasis en peronismo un poquito más de énfasis en abecedario o un poquito más en hetero o en blanco o en negro o en amarillo ya estoy adoctrinando de cierta manera sea de forma consciente o inconsciente entonces es muy difícil bueno dicho esto perdón me extendí pero me parecía que valía la pena vamos a pasar a la a la a la noticia dicho esto vamos para allá bueno como saben mis amigos yo esto siempre lo ponía en noticias de los viernes que eran como las noticias heavy siempre las noticias de los viernes las estoy grabando los miércoles o los jueves para poder presentárselas el viernes no las había dejado de hacer un poquito porque la verdad que yo tenía los cocolotes inflamados está bien y no tenía ganas de seguir trayendo una y otra y otra pero como no las hago hace rato esto lo estoy grabando el jueves en realidad lo voy a unir con una de los miércoles que iba a grabar el miércoles así que pero me parece que lo podés vamos a notar esto como una una victoria como decía al principio de las personas que estamos en contra de que adoctrinen nuestros hijos a mi caso mi hijada a mi sobrina entendés pues no tengo hijos pero bueno una de las razones por las que armé el canal no así que bueno y no porque esté en contra de las personas gay no se sientan no no lo tomen así estoy hablando así sea vamos a hacer así así sea que le quieras enseñar sexualidad a un nene de cinco años me impondría igual que si fuera gay hetero o lo que sea está dicho esto quiere entender entenderlo no lo querés entender hace lo que te guste el senador republicano joss heavily presenta un proyecto de ley que busca despojar a las corporaciones wok de las pretensiones especiales de derechos de autor de las las dádivas republicanas a las grandes empresas se terminó esto es una noticia de hoy está 12 de mayo jueves 12 de mayo el senador estadounidense joe wiley rmo no sé qué significará eso será republicano no sé presentó recientemente la ley de restauración de la cláusula de copyright que busca despojar a las corporaciones las corporaciones despiertas despiertas de protecciones especiales a los derechos de autor en un esfuerzo para poner fin a los monopolios de derechos de autor innecesariamente largos en un comunicado de prensa el senador de eeuu declaró que la era de las dádivas republicanas a las grandes empresas ha terminado gracias a las protecciones especiales de derechos de autor del congreso las corporaciones del despertar como disney han ganado miles de millones mientras complacen cada vez más a las activistas del despertar es hora de quitarle los privilegios especiales a disney vamos de este banco a morir y abrir a una nueva era de creatividad e invocación incluso incluso la declaración de joven bueno acá tenemos una fotito wish es como deseo el sitio web de howley brinda más detalles sobre el proyecto de ley presentado recientemente y afirma que en virtud de actual del actual acuerdo amoroso del congreso a compañías como disney que se les ha tocado ciertas protecciones de derechos de autor por hasta 120 años mucho más allá del máximo original de 28 años el proyecto de ley del senador howley tomaría medidas energéticas contra los monopolios de derechos de autor para garantizar que sólo duren lo suficiente para formen fomentar la innovación agregó el documento en cuestión dicta específicamente que los derechos de autor en poder de las corporaciones walk wake se alimentarán se limitarán a 56 años el tiempo que realiza cambios retroactivos para estos para esto para perdón al tiempo que realiza cambios retroactivos para estos afirma que los derechos de autor en cualquier trabajo durarán 28 años a partir de la fecha en que se obtuvieron originalmente según el proyecto de ley las corporaciones pueden solicitar 28 años adicionales si el titular de los derechos de autor solicita una renovación y extensión de plazos originales con la condición de que la solicitud se presente durante el periodo de un año antes de la expiración del plazo terminó original término original de los derechos de autor al hacer que el cambio al hacer que el cambio anterior sea retroactivo el proyecto de ley de howley tiene que como objetivo que las grandes compañías de entretenimiento como disney comiencen a perder la protección de algunos de sus derechos de autor más antiguos y valiosos qué trastabillazo para disney no lo de florida lo de greek y lo de lo de ahora esto no pero bueno se están empezando a despertar en eeuu porque están viendo que el daño que le están haciendo a los chicos sobre todo a los más chicos no sobre todo una empresa que no debería estar haciendo cuestiones políticas sino de entretenimiento está además del proyecto de ley intenta retrasar la implementación para ciertos titulares de licencias para proteger razonablemente los contactos los contratos preexistentes si el senado aprobara la ley de restauración de la cláusula de derechos de autor de howley the house of mouse en la casa del ratón podría perder la licencia de propiedad intelectual que incluye personajes como mickey mouse tan pronto como en el 2004 considerando que la mascota de la compañía se presentó por primera vez en steamboat willy la primera película animada distribuida por disney en 1928 howley había estado insinuando que el proyecto de ley recientemente en las redes sociales apenas la semana pasada el senador de eeuu recurrió a su cuenta personal de twitter para llamar la atención sobre las protecciones especiales de derecho de autor que disney ha obtenido del gobierno federal durante años disney ha obtenido protecciones especiales de derecho de autor del gobierno federal lo que les permite cobrar más a los consumidores los corporaciones despiertas no deberían recibir tratos amorosos present presentaré legislación esta semana para poner fin a sus protecciones especiales ya 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 es suficiente acá bueno está el tweet del chaboncito del senador y dice howley se duplicó el martes y escribió no hay razón para que disney o cualquier otra corporación de despertar deba conseguir recibiendo deba seguir recibiendo favores especiales del gobierno termine con termine con los folletos ahora estará mal traducidos cuando presentó el proyecto de ley que busca despojar a las corporaciones despiertas de dichos privilegios de derecho de autor por el contrario barity informa que paul goldstein experto en propiedad intelectual de la facultad de derechos de stanford se opuso al proyecto de ley obviamente seguro va a haber un despotrique terrible sobre esto pero bueno yo creo que ya debe estar complicado no porque deben haber muchísimos senadores que están de acuerdo con esto y otros que no vamos a ver quién pone más yo no quiero decir nada acá en argentina es saber quién pone más tarasca para que se para estar de acuerdo en desacuerdo yo imagino que en eeuu debe haber corrupción pero me imagino que son como un poquito más no sé no no deben ser tan tan a nivel argentino no me imagino que hay un poquito más de corrección política verdadera no de la corrección política estúpida que estamos viendo pum 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 intelectual de facultad de derechos de stanford se opuso el proyecto de ley presentado recientemente por el senador howley alegando que la ley de restauración de la cláusula de copyright es inconstitucional esa esa es una expropiación descaradamente inconstitucional de la propiedad sin compensación dijo golfe con respecto a la iniciativa de howley contra las corporaciones despertar como mira yo la verdad no estoy en eeuu no pero yo la verdad que los compensaría de tal manera que digan bueno listo te compenso por las pérdidas listo chau te fuiste goodbye y ya está pero bueno me imagino que allá eh son como un poquito a ver cómo decirlo pujantes o un poquito más eh complicados que acá en latinoamérica que en latinoamérica bueno de cualquier forma se puede aprobar algo por más que no tenga aprobación parity informa que el experto en propiedad intelectual de escuela universitaria de santa clara el profesor tyler ochoa también está de acuerdo con la afirmación de goldstein de que la ley es inconstitucional la corte suprema ha sostenido que hay un montón de leyes que son inconstitucionales pero bueno en algún momento tenés que cambiarlas en algún momento si no son adecuadas al momento en el que estás viviendo tenés que cambiarlas obviamente no podés borrarlas de un plumazo tendrás que hacer consenso llevar al congreso o a diputados en el caso de acá no sé cómo será ya pero bueno en algún momento tenés que presentar el proyecto tarde lo que tarde en cambiarse pero hay que presentarlo en algún momento en algún momento hay que empezar con el trámite bueno la corte suprema ha sostenido que ha sostenido que el congreso puede extender el plazo dijo ochoa pero si intenta quitar el término es casi seguro que se trata de una forma de propiedad continuó y agregó que cree que el proyecto de ley no tiene ninguna posibilidad y acusó a howley de exhibición además del medio además el medio también informa que el director ejecutivo de copyright alianz kate kubbs chersen mid cree que la ley de restauración de la cláusula de copyright afectará a un número significativamente grande de estadounidenses que trabajan en la industria que trabajan en la industria de la propiedad intelectual bueno está pero cuántos años que eres de tu propiedad intelectual o sea en algún momento tenés que liberarlo los derechos de autor le aportan 1.5 billones de dólares a la economía estadounidense y emplean a 5.7 millones de estadounidenses dijo kubbs chersenheimer especificando que el proyecto de ley presentado recientemente por howley perjudicaría a esos millones de estadounidenses cotidianos en los 50 estados que dependen de los derechos de autor para su sustento en industrias creativas denominadas de gran medida por pequeñas empresas e independientes bueno si tu problema es esto 50 estados que dependen los derechos de autor para su sustento en industrias creativas dominadas en gran medida por pequeñas e independientes empresas bueno hace la discriminación así que no sé un ejemplo que sea vende lo que dice acá no 10 años para las grandes corporaciones y dale 20 para las pequeñas dale una extensión está hace la hace la discriminación el periodista christopher f ruffo quien expuso la agenda retorcida de disney inició recientemente una campaña llamada drop disney que busca alentar a sus suscriptores conservadores de disney a cancelar su descripción al servicio de transmisión cada vez más walk de la compañía estamos lanzando una compañía una campaña publicitaria digital paga dirigida a los suscriptores conservadores de disney con el objetivo de persuadirlos para que cancelen el servicio escribió ruffo la semana pasada agregó es una estrategia de alto apalancamiento incluso una pequeña desaceleración en la tasa de crecimiento de suscriptores pueden tener en gran impacto el precio de las acciones ruffo luego concluyó los conservadores deben desarrollar una estrategia para contener las corporaciones del despertar tenemos que aplicar una presión compensatoria y hacer que los ejecutivos entiendan que hay un precio por imponer la teoría crítica de la raza y la ideología de género a los empleados y clientes grande ruffo de rebanco convertite en halker como señaló ruffo también tiene una sola f pero bueno como señaló ruffo disney ha estado impulsando la teoría crítica de la raza y la ideología de género el año pasado el proyecto de ley hb 15 57 de florida también conoció como el proyecto de ley don't stay gay nunca debería haberse aprobado y nunca debería haberse convertido en ley criticó insoportablemente la compañía en marzo de este año después de que el proyecto de ley fuera promulgado por el gobernador de florida y héroe mío ronde santis no porque no se pueda decir eso también el título es medio choto no no se puede decir que eso no no adhiero a eso adhiero a que no se tiene que hacer ningún tipo de adoctrinamiento de ninguna clase en chiquillos que sean de tal edad de principio año el precio de las acciones de disney y acá es la sangre que le gusta tanto tanto a mi comunidad y sobre todo la comunidad de alma no que medio como que han migrado también parece no han migrado sino que es su canal y han tomado esta casa como también un centro de recreación y acá es la sangre que necesitan porque cuando pregunté hoy en discord qué temas le gustaría que tocáramos en un directo con alma nos dijeron disney vamos las las acciones de caída papapa así que acá hay un poquito de sangre desde el principio el precio de las acciones de disney se ha desplomado como un saco de piedras los informes han indicado que la compañía comenzó el año en 156.76 y ha bajado a 103.91 al momento de escribir este artículo que ayer lo estábamos viendo con amna y habían bajado creo que a 101 bueno también está después el post cierre y toda la historia no pero habían terminado en 101 y pico se especula que la parte de esta caída en el precio de las acciones es el resultado de la agenda gay no tan secreta de la compañía así como su apoyo inquebrantable a la preparación de niños al oponerse al proyecto de ley de derechos de los padres en la educación del gobernador en la educación del gobernador de florida ronde santis la hb 1557 que es la ley que hablábamos que ha sido falsamente etiquetada como no digas gay por por izquierdita obviamente la izquierda siempre tiene que estar pelotudeando pero después tener bola la la bandera del orgullo gay con la cara del che guevara que los mandaba a asesinar que los metía como en campos de concentración como que decía que no con castro decían que no que que bueno que no los peluqueros no tenían cabida por ejemplo porque claro no no podían ser hombres de guerra hombres de acción y andaban con sus cositas raras bueno por escuerdistas que descaradamente abogan por el acicalamiento de niños pequeños que no dan su consentimiento acá tenemos un poco que esto es especialidad más que nada de anda pero ahí tenemos como subió como bajó y cómo está en su momento yo no sé leer bien esto esto es especial de anda pero bueno acá para los que son entendidos lo ven acá yo de lo que no sé mucho no hablo pero bueno acá más o menos lo interpretamos lo que pasa yo no lo sé leer bien está porque acá te dice 105 la baja la alta la baja no lo sé leer lo hablaremos en un directo seguramente y le pediremos a alma que nos interprete esto qué opina o ustedes déjenme la caja de comentario qué opinan del proyecto de la recientemente presentado por el senador jaury para despojar a las corporaciones de las protecciones especiales de derecho de autor a no saber bueno todo lo que les diga no se vayan porque les voy a dar un para no ser tan largo el vídeo que ya se me fue vamos a seguir con esta noticia que es la que yo le digo que iba a ser el mar el martes creo que fue cuando fue 9 de mayo ya les digo 9 de mayo el lunes le iba a ser el lunes pero digo no no para porque había más cosas estábamos viendo la caída de acciones con nada me dije bueno lo voy a retrasar un poquito para poderlo me echar con otras cositas pero bueno está justo sale esta ley y me parece perfecto traerla en este momento así que como quien dice continuará vamos para el próximo vídeo espero que este les haya gustado